Elisa Paredes, que ha demostrado que su amor por Anthony no fue, como muchos pensaban, un amor de verano. ¡Vaya, acabó! Siguiente pregunta, ¿verdad, mentira o chisme qué? Melisa Paredes, siente que ha perdido fama, fortuna y trabajo por el amor de Anthony, señores. ¡Ella responde! Tres, dos, uno, ahora, all in. ¿Verdad, mentira o chisme? ¿Has perdido? Chisme, dinero, chisme. ¿No perdiste, no tuviste pérdidas económicas más allá de las mediáticas y que te pudieron afectar cuando empezaste la relación con Anthony? Yo creo que perder algo por Anthony me parece un poco además. Yo creo que he perdido más que todo porque vivimos en un país súper machista donde normalizan al hombre y la mujer es un escándalo. Todo lo que hagamos las mujeres es, ¡Ah, Jesucristo! ¿No? Y los hombres es como, ¡Ah, bueno, normal, pasa! O sea, quiere decir que las marcas que te oficiaban también entonces eran machistas. No lo digo por eso, lo digo por todos los comentarios que, bueno, se dieron en su momento y cuando excusan al hombre siempre el hombre queda bien parado y siempre la mujer va a quedar súper mal. Melisa, igual reconoces que se fueron, no sé, algunas oportunidades que iban a llegar. Que iban a llegar, ¿no? De todas maneras tenías planes, me imagino, ya tenías contratos de trabajo. Sí, sí, de hecho perdí la conducción, ¿no? Todo el Perú lo sabe, creo, ¿no? Pero eso lo digo. Entonces, más que todo yo creo que es por ese tema, ¿no? Por el tema de que si uno es mujer y la otra persona es hombre y hace lo mismo, pues le aplauden. Muy bien. Simple. ¿Y en qué sientes, Melisa, sinceramente? ¿En qué te equivocaste si tuvieras que hacer un mea culpa para llegar a esta especie de condena pública, por así decirlo, no? En hablar. Debí quedarme callada y punto. Nada más. Muy bien. Y que piensen lo que quieran, porque al fin y al cabo la gente es libre de pensar lo que quiera. Es cierto. Pero mi problema fue salir a hablar. Yo creo que debí no decir nada. Muy bien. Ahí está, Melisa. Menos mal nosotros somos de tu entorno más cercano. Ya, ya. Insisto con eso. De acuerdo, ¿verdad? ¿Mentira o chisme, señores? Más preguntas. Más preguntas. Que Melisa Paredes, que ha demostrado que su amor por Anthony no fue, como muchos pensaban, un amor de verano. Ya acabó. Ya acabó. Responde él. Tres, dos, uno. Ahora, Melisa. Chisme. Uh, chisme. Bueno, muchos decían. Ya es otoño, ya, ¿no? Ya empieza el invierno. Ya hace frío hoy. Ahora, hija, se decía que era un toma y daca, un choque y fuga, un amor así de verano o algo que iba a acabar rápido. ¿Cómo tomabas tú cuando escuchabas todos esos comentarios? Bueno, en realidad yo no tengo que demostrar nada a nadie. Yo aquí sí quiero dirigirme al público que tanto me apoya y tanto me quiere. Yo los adoro, los quiero mucho, los leo mucho. Y de verdad que es muy bonito sentir el cariño y también es bueno sentir el hate porque eso te hace ver dos partes y ambas caras de la moneda, ¿no? Pero sin embargo yo con todo el amor, el aprecio que les tengo y que siempre saben que les he tenido y que he estado ahí para ustedes, es que hoy por hoy yo decidí elegir mi felicidad. Lo que yo quiero hacer, cómo yo quiero vivir mi vida y cómo quiero ser de aquí en adelante. Porque si yo voy a estar pensando en qué le va a gustar a la otra persona, qué le va a gustar a la sociedad o vivir para aparentar nada más, yo creo que ahí no está la felicidad para mí. Yo respeto que el resto lo haga y es muy lindo también ver cosas así, ¡ay, qué súper lindas, no! Pero yo creo que hoy por hoy yo me elijo a mí. ¿Sientes que esa ha sido la lección que de una u otra forma la vida te ha dado en todo este tiempo? Yo creo que de un problema o de algo malo siempre hay que sacar el lado positivo y lo bueno que hay que rescatarlo y creo que eso es algo que yo siempre he hecho. ¿Y sientes que hiciste algo malo? Por supuesto que sí. ¿Qué fue lo malo? Lo malo fue, como te dije, salir a hablar tan pronto. Yo creo que se debió primero arreglar todo en privado, ser todo más cauteloso y quizás no exponer tanto nuestra vida privada de esa manera. Siento que eso fue un grave error que tuve y como no lo he dicho antes, creo, les pido perdón absolutamente a todas las personas que se sintieron tocadas con mi tema en su momento. Por una imagen que yo tenía, por cómo ustedes me veían, pero las personas que realmente me siguen, me conocen, saben cómo soy yo, saben cómo siempre he sido yo, no soy una santa y nunca lo voy a decir. No, no, sí, está bien que uno reconozca sus errores porque todos los tenemos, todos somos seres imperfectos, Melissa, sin embargo tú hablas, no, ahora que sí, que estás enamorada y te preguntaban qué tipo de amor es el que tienes ahora, no, porque nosotros sí te hemos conocido amando a un hombre con el que te casaste, con el que tuviste a tu bella hija. Entonces, claro, tú ya conoces también el verdadero amor. Claro que sí, yo no sé si el verdadero, no, dicen por ahí que una mujer tiene tres amores en su vida, yo no sé qué tipo de amor me tocó aún, pero lo que sí agradezco obviamente siempre a la vida y a Dios es tener una hija tan maravillosa, no, que ese fue el fruto de un amor que en su momento fue lindo. Gracias.